La canasta de bienes, que no es básica, de bienes y servicios de referencia fue el punto de partida como concepto para incorporar la adquisición de bienes y de servicios imprescindibles para las personas. Estamos hablando de un consumo mínimo que debía tener la persona y además poder también sustentar a parte de su familia. Por eso es que el salario mínimo asume una canasta de bienes y servicios de referencia, uno como tres veces esa canasta. Ahora, dentro de esa canasta de bienes y servicios de referencia está la canasta familiar normada. La canasta familiar normada que sigue integrada por 19 productos alimenticios, 4 productos no alimenticios y que en el orden del costo tiene, o sea, tiene una transformación, pero no es exactamente el total de lo que Marino se refería, que eran los 800 pesos en alimentos. La canasta familiar normada de los productos alimenticios tiene un costo hoy en la actualidad en el entorno de 18 pesos y tiene un costo futuro de 180 pesos y si a esa canasta usted le incorpora entonces los combustibles y otros servicios, el producto de aseo y otro producto imprescindible, entonces va a el costo total de los 1528 pesos. Y en el ámbito de los alimentos, además de la canasta familiar normada, lo pusimos en la diapositiva, hay una estructura de esa canasta que es un consumo de los alimentos fuera del hogar. Ese consumo puede ser en la red de gastronomía popular, ese consumo puede ser en los comedores obreros, o sea, ese consumo puede ser adquiriendo productos alimenticios en la red de venta de mercados agropecuarios y es un consumo que está dentro del ámbito de los alimentos, pero no son nuevos productos que van a incorporar a la canasta familiar normada. Personas nos decían, bueno, ¿qué más van a vender por la libreta? No. La libreta se mantiene con sus 19 productos alimenticios, sus 4 productos no alimenticios y lo que sí reconoce, ese punto de partida que fue el que formó el salario, es un importe entre la canasta familiar normada y los 800 pesos para que usted adquiera otros alimentos. De 180 a 800 hay una cifra para alimentos que no son los de la libreta. Que no son los de la libreta y le permiten a usted además la ingesta que recomiendan las autoridades sanitarias, o sea, en fin, no estamos hablando de que hay más productos por 800 pesos, sencillamente está la canasta familiar normada y otros productos que usted puede llegar en alimentos hasta 800 pesos. Esa es la canasta mínima, es la canasta de bienes y servicios de referencia que se ha previsto, pero además incluye otras cosas que no son alimentos. Incluye productos no alimenticios, incluye productos de aseo, incluye los servicios básicos, incluye una transportación urbana, incluye el servicio de telefonía residencial. Yo creo que hay un elemento, cuando nosotros decimos incluye, es que fue el punto de partida. Después las personas con su salario deciden en qué hacen el gasto, o sea, no estamos diciendo que usted tiene que gastarlo en eso. Nosotros lo que se hizo es un análisis coherente, integrado, armónico de qué debía consumir una persona, en bienes y en servicios. Y se fijó una tarifa, pero después usted con ese dinero usted decide lo que usted hace. Ahí están los medicamentos, puede ser que usted necesite medicamentos un mes, puede ser que otro mes no necesite medicamentos, pero hay una cifra que es como 90 pesos, ¿no? Anda en el entorno de 96 pesos. Que tiene que ver con medicamentos, eso está incluido dentro de esos 1.528. Está incluido en los 1.528. Y esa es la referencia que se ha utilizado para el tema salario. Ahora, dentro de eso, ¿qué cosa es la canasta normal? ¿Cómo se ha concebido? ¿Cuáles precios cambian? ¿Cuáles se mantienen? ¿Cómo va a ser lo que se va a encontrar las personas cuando lleguen a la bodega ahora en fines de diciembre? Bueno, un compañero me decía que la primera norma de la gaceta que había descargado había sido la de la canasta. Bueno, la canasta familiar normada cambia su valor, como ya explicamos, mantiene un respaldo en la libreta de abastecimiento. Fue un elemento también que nuestro presidente, cuando se anunció la decisión de hacer la tarea de ordenamiento, ratificó que se mantiene la libreta de abastecimiento. Se mantiene la vinculación de la bodega, según el dato emitido por el registro de consumidores. Se distribuye, que también es un elemento que los consumidores han estado preguntando, por una política de distribución establecida en el tiempo, que ha tenido variaciones también, ha ido a llevar a niveles de, o sea, se ha ido ajustando por zonas geográficas, tiene en cuenta los grupos etarios, digamos, los niños, las personas mayores de 65 años, tiene un concepto de zonas urbanas, zona del plan turquino, o sea, tiene esa estructura y es la política que rige la distribución de los productos normados. Un elemento también importante que aún cuando cambian los precios, o sea, vendemos los productos sin subsidio, tanto normado como liberado y regulado, como bien expresa la gaceta, el consumidor mantiene los plazos y los derechos durante el periodo de vencimiento del producto. O sea, aunque en una unidad minorista coincida un producto de venta liberado, como en estos momentos puede ser el azúcar, y está el producto normado, el consumidor tiene el derecho de compra y tiene que estar físicamente el producto, tanto en calidad como en cantidad, hasta el día que se vence el plazo de vencimiento de ese producto. Y quisiéramos además poner algunos ejemplos posteriormente. Nosotros además hemos tratado de homologar, aún cuando salió en Gaceta, una tablilla de precios que va a permitir al consumidor visualizar en la bodega, que digamos que es la mayor red que tenemos hoy, en más de 12.000 bodegas en el país, todos los precios de los productos, evitando que el que no tiene acceso a internet, que no pudo descargar la gaceta, y en esa tablilla incluso van a estar los productos de la bodega, los productos también que se venden en la carnicería. Esa tablilla está de forma uniforme, ya está impresa y va a estar en todas las unidades el día que iniciemos la venta de la canasta familiar normal. Usted llega como consumidor y va a tener de forma transparente cuáles son los precios de todos los productos, aunque se realicen la venta incluso en otros departamentos que no sea exactamente la bodega. Bueno, cuando hablábamos de eliminar subsidios y gratuidades indebidas, bueno, tenemos que decir que en la canasta familiar normal un tratamiento diferenciado lo tuvieron los niños. Y en los niños los productos específicos de los niños. El producto compota, que hoy lo reciben los niños desde que nacen hasta los dos años, se mantiene con el precio actual, por lo tanto es un producto que no varía su precio. Se mantienen también con el precio actual la leche, la carne que reciben los niños, el picadillo que reciben los niños fundamentalmente en La Habana, que no se entrega carne, y el pollo cuando este producto sustituye el picadillo o la carne. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hay momentos donde se cambian los sustidos por otros conceptos y el pollo participa, pero si no es el pollo de los niños, o sea, sí se vende sin subsidio, pero el pollo que se sustituye para los niños mantiene el subsidio. Esto digamos que beneficia hoy a más de 1.055.000 niños en todo el país, y yo creo que también para los padres es una carga que no se pone adicional el que tenga hoy un niño en la familia, sino que se tuvo esa consideración, por lo tanto, es de los ejemplos que queríamos... Leche, carne, picadillo, compota, todo mantiene el mismo precio que tiene hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.